Domingo 2 de abril del año 2023, estamos en Ananecuilco, en Ananecuilco Morelos, en espera de lo que será el carnaval, el brinco del carnaval el día de hoy. Domingo 2 de abril del año 2023, ya estamos aquí en Ananecuilco Morelos, y ya aparece la primer banda, la banda San Miguel, que viene con la banda suriana, y trae nada menos que a la banda Ciclali directamente de Tepostán Morelos. Aquí nos encontramos con un compa, ¿cuál es tu nombre, compa? Rubén Hernández, de Macanaki. ¿Qué nos dices de esta compa, San Miguel y la suriana? ¿Están cumpliendo cuáles años en la suriana? En la suriana cumplimos 75 aniversarios. ¿75 años de estar constantemente brincando aquí? Somos la tercera generación de brincadores aquí de la suriana. Así es. Qué bueno, me da gusto, y un año más, ya hace un año hubo carnaval abierto, pero ahora ya se ve más gente, ¿no? Así es, ya hay más gente, y tal vez se esperan más, más chinelos, pero en el discurso, por favor, van pasando las horas. Ahorita vamos a ver en el encuentro, a ver qué se dicen ahí, sabemos que es un encuentro de amistad, que no es de... Un encuentro de amistad, no es de... No, pues, semejan que están peleando, pero es pura amistad todos aquí. Sí, es pura amistad, es que... Qué bueno, compa, estamos aquí, aquí andamos, gracias. Gracias, gracias. Gracias. Los cerros se están calentando Los cerros se están calentando Los cerros se están calentando Y aquí están dándole su hidratación A la banda Citlaly Puro agua, puro sano Puro deportista Agua, aguita, ahí está la prueba Puro agua, puro agua para Citlaly Agua, 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 nadie que agua Puro agua, puro agua para Citlaly viviente y elegante, y con dinero bastante, sí señor, Punta de Diamante hace su aparición en este carnaval en el juicio 2023, domingo 2 de abril del año 2023, ya viene aquí la comparsa de Punta de Diamante, donde la gente es elegante, viviente y con dinero suficiente, sí señor, la comparsa de Punta de Diamante aparece en carnaval en el juicio 2023, en la calle Independencia y Lázaro Cárdenas en el juicio Morelos, donde en unos momentos más, se va a llevar a cabo el tradicional encuentro de comparsas, ya vienen como gallitos de pelea, afilando, afilando las navajas para el encuentro, ya vemos que aquí viene Giovanni, elegante, elegante y pudiente, elegante y pudiente, sí señor, y de este lado, la comparsa San Miguel, la comparsa Suriana, ya vienen de este lado también, y en unos momentos más, va a ser el encuentro, el tradicional encuentro de comparsas, aquí, aquí en Andenicuirco Morelos, vienen como gallitos de pelea, afilando los cuchillos, afilando los machetes, echando fierro, echando mano a los fierros, como queriendo pelear, sí señor, sí señor, ya están aquí, casi, casi, frente a frente, casi, casi, frente a frente, las comparsas de Andenicuirco, ya está por ahí el pato, esta es la plana mayor, la plana mayor de Punta de Diamante, Punta de Diamante, centro, adelante, la plana mayor, ahí está, los meros, los capos, los capos, eh, Punta de Diamante, ahí está, ¡Sí! 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 ¡Pura de Diamante! еньengthen el girasol. nunca... Nunca he tenido una guayabera, por eso lo están presumiendo. Gracias Obrador, y gracias. Gracias – Correcto – ¡Gracias, comillas de algodón! Gracias – ¡Pura de Dee! ¡Echele! Blanco, ustedes, bendá 걸ed 한번 a ustedes, ¡no me coja, me ensucia! Si señores, nuevamente se da la ocasión que nos encontramos fraternalmente y los felicito. Bienvenidos a Punca Diamante, donde la gente es más... ¡El barco! ¡El barco! ¡El barco! ¡El barco! ¡Quítate la etiqueta! Compraban contado, pinche colo de brujas. Y para estar a los felicito, hasta que entró Juárez, supieron contratar. Hasta que entró Juárez, supieron contratar una banda, cabrones. Son revoleros, son revoleros. Los felicito, compadre, a todo su comité de felicidad. ¡Gracias! 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 ¡Ola de Bruja! ¡Gracias! ¡Gracias! Supuestamente... No sé por qué le cambiaron ahora... ¿Qué? Zona San Miguel. Aquí no hay barrios, señor. Son zonas. Edúquense. Barrios, barrios. Estas son mil ochocientos. Y los felicito, de nuevo a ver. Sobre todo los conocemos como Rayo Girasol. Compañeros, caballeros. De parte de... Esta también es banda. Molera. Molera la que traían ustedes hace un año, señor. Hoy por eso los felicito. Hasta que entró Juárez, señor. ¡Gracias! 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 Se dicen muchos dichos y refranes, pero nosotros no vamos a alquilar ropa para chambelanes. Su banda, suelo diamante, mis respetos, queremos brindar en esta ocasión un homenaje a dos grandes señoras, iniciadoras de aquellos ayeres, de lo que fue la asociación civil y parte fundamental de nuestro carnaval, la maestra Guillermina y mi comadre Carmen, que Dios los tenga en su santo reino. Para ellas queremos brindar un homenaje, dedicándole a esta melodía. ¡Que Carmen, que Dios me los bendiga! ¡Vamos, papá! ¡Gracias! 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 ¡Ey! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!